comienzo del descenso cara norte como pueden ver los neveros que hay casi en julio estamos en la cara norte del espigüete comienza el descenso primero es asina pero en breve en los canchales que de gozar de quemarse a patilla de que huele a zapatilla quemada mirar qué paredones o sea esto es esto es esto es 2.400 metros nieve que está perfecto aquí todo el año esto es quitada